hola chicos y chicas hoy os voy a enseñar cómo hacer pendientes joyas pulseras lo que queráis pero encapsulando flores naturales estas son flores naturales que he recogido yo misma vamos a recubrirlas con resina de resin pro y como veis podéis hacer cosas muy muy chulas pues yo tengo una técnica que me la ha inventado o no sé cómo lo hace la gente pero bueno yo lo he hecho así para poder encapsular las sin moldes y que quede pues así de momento os enseño otro modelo por ejemplo esto veis es una camellia entonces bueno pues os voy a enseñar cómo he hecho esto veis se queda muy finita se queda muy bien todo alrededor de la flor y os voy a enseñar cómo hacer esto con flores naturales o con flores que compráis vosotros ya pensadas entonces antes de pasar a ver esto quería deciros también que durante el verano pues no voy a subir vídeos por razones personales vale este va a ser mi último vídeo antes del verano y bueno pues iré buscando ideas y cosas volveré en septiembre seguiré subiendo vídeos seguiré respondiendo y contestando a los a los comentarios sin problemas de todos los otros vídeos quiero recordaros que podéis suscribiros a mi canal darle a la campanita para no perderos nada y seguirme en las redes sociales quedaros hasta el final porque vais a ver muchos modelos muy bonitos para hacer para este verano no os mováis que empezamos bueno os voy a enseñar el proceso con flores naturales estas son unas margaritas que he comprado en la floristería son margaritas no normales tienen un nombre pero son incapaces de deciros lo y bueno lo que vamos a hacer es echar en un recipiente un poco de símola símola de cuscús o también podéis echar arroz cogemos las flores sean las que sean que sean geranios margaritas o lo que sea y los ponemos de esta manera lo recubrimos bien con la símola o con el arroz con lo que hayáis decidido hacerlo y esperamos una semana más o menos yo las he dejado una semana después las he metido en un libro con peso por encima para que queden bien prensadas y al cabo de dos semanas más o menos ya están secas y lo único que hay que hacer es aplastarlas para que se queden bien planitas entonces pues las he metido en el libro como veis con una o con un folio simplemente poniendo un folio debajo y otro encima y veis se quedan planitas planitas luego bueno pues yo yo han durado dos semanas vosotros depende del peso que pongáis o de las flores del grosor de la flor pues van a tratar más o menos algunas las he tintado como veis os dejaré el link para ver cómo pintar las flores y veis algunas las he tintado pues de colores aquí os enseño los otros modelos que he tintado pues azul violeta rosa bueno he hecho una prueba un poco con varios colores pero veis luego se queda aplastada se queda bien prensada con lo cual bueno la flor no es igual que cuando está en natural estamos de acuerdo pero bueno es una margarita distinta estas son margaritas que he cogido en la naturaleza en el campo veis pues son distintas es otro modelo luego para en casa encapsular las como yo lo hago he cogido un plástico veis esto es un plástico que viene con el jamón serrano vale cuando lo compréis en mercadona pues es un plástico duro tiene un nombre también y bueno lo que he hecho es hacer resina de art pro de resin pro he hecho la mezcla y lo que voy a hacer es echar en este plástico voy a echar un poquito como veis simplemente para que haya una base para que la flor porque lo he probado sin poner esta base de resina y no funciona entonces aquí os lo voy a enseñar con las flores prensadas que ya compráis o sea que podéis hacerlo con flores que compráis ya prensadas naturales y prensadas entonces podéis hacerlo el proceso es el mismo entonces os voy a enseñar con los dos tipos de flores o las que compráis o las que vosotros secáis pero veis el proceso es el mismo ponemos una base muy finita de resina ponemos la flor encima y le vamos a echar un poquito simplemente para que cubra toda la flor que sea margarita que sea rosa que sea geranio que sea lo que sea entonces simplemente muy despacito veis va a ir poniendo una base muy finita de resina en el plástico según la talla de la flor pues más grande o más pequeño ponemos la flor encima apretamos bien y le ponemos otra capa finita por encima para que se quede ahí encapsulada entonces vais a ver que el hecho de ponerla en un plástico en este en este plástico en esta lámina de plástico pues la resina se extiende luego veréis que estás por ejemplo se va a extender mucho más pero eso no importa lo único que pasa es que bueno pues utilizamos un poco más de resina digamos puesto que se va extendiendo veis la azul la azul que he hecho antes estaba justita y ahora pues está la resina se extiende un poco más pero veis ahora voy a hacerlo con las margaritas naturales que cogí en el campo y es exactamente el mismo proceso mientras que estén prensadas es el mismo proceso poner una capa de resina estas por ejemplo como no me gustaba estas margaritas naturales porque los pétalos se quedaban demasiado abiertos pues lo que he hecho es coger otra como tengo muchas y le he ido añadiendo en los huequitos entre hoja y hoja veis entre pétalo y pétalo pues le he añadido pétalos de otra de otra margarita entonces con varias pues hago una o dos o tres quiero decir utilizamos varias para hacer una y veis creo que así queda más bonito y con los pétalos separados bueno a mí me gusta más así y luego esto ya es a gusto de cada uno pero veis podéis 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 hacer un poquito de trampa digamos y añadirle pétalos a la margarita por ejemplo y luego pues el proceso es el mismo luego le echamos por encima otra capa finita de resina yo os aconsejo la resina art pro de resin pro porque es más densa más espesa entonces pues se extiende menos ahí esos son los corazones de las margaritas que arrancado los pétalos y también lo voy a poner y aquí tengo pues camellias que recogí en el jardín de una amiga he hecho el mismo proceso las he secado las he pensado en un libro y voy a coger pues las tres que están menos estropeadas y voy a hacer exactamente lo mismo veis el proceso es el mismo que la flor sea más grande más pequeña como os digo esta me encanta como ha quedado lo único es eso que luego pues se va extendiendo un poco veis entonces como se extiende y se van uniendo digamos ahí veis he puesto un montón pues yo luego en los huequitos que quedan pues le añado pequeñitas y luego cuando pasen seis horas como mínimo tenéis que tocar y veis cuando ya no está pegajoso lo que voy a hacer es recortar todas las flores pues al borde esta por ejemplo voy a recortar al borde de los pétalos pasamos el dedo así para que quede bien suavito y luego podéis recortar pues la forma de la flor que tenga veis aquí he cortado pues la forma de la flor lo dejamos secar así 24 horas y al día siguiente ya cuando esté bien catalizada y bien dura la resina solo tenemos que quitar el plástico normalmente se quita fácilmente si no se quita fácil es que todavía no está bien seca la dejamos así y ahora lo que voy a hacer es echarle otra capa veis y luego el plastiquito que tenía detrás pues lo quitamos y así se nos queda perfecto y luego aquí ya con la flor bien recortada pues le voy a echar otra capa por encima porque como se ha extendido como habéis visto se ha extendido entonces pues no queda bien bien recubierta la flor entonces simplemente es echar con mucho cuidado y con la resina pro para que no rebose y para que no se salga pues con mucho cuidadito vamos echando hasta el borde y ya la tenemos otra manera si no queréis hacerlo así es coger un molde del redondo por ejemplo del hacer lo mismo pero con un molde de la talla exacta veis por ejemplo de la flor que vais a utilizar aquí por ejemplo veis os lo enseño con estos modelos esto es un molde normal de cocina de hacer de hacer chocolate bombones o no se vaya que lo encontráis en el supermercado en los grandes almacenes y luego pues es hacer el mismo proceso veis lo único que aquí como no se va a expandir la resina porque no tiene espacio puesto que es exactamente el ancho pues ahí se va a quedar como más grueso ahora vais a ver cuando lo voy a sacar del molde no se queda tan planito digamos como el otro veis se queda más menos natural digamos la flor puesto que ahí está la resina que no se ha extendido pues se ha quedado entonces queda con una altura digamos veis por poco que le echéis se va a quedar como una altura bueno también está bien pero aquí ya no podéis recortar en esta por ejemplo veis la margarita como era justa justa como el molde pues se queda bien pero no es el mismo efecto al final no es el mismo efecto que si lo hacemos en el plástico y recortando aquí bueno luego tenéis que limar un poquito el borde y echar en este por ejemplo que tenía los los pinchitos así del lado de las ramitas pues ahí echar si queréis otra capa pero bueno aquí es mucho más gordo como veis es mucho más espeso no queda tan plano como como el sistema que yo he hecho al principio y luego bueno que sea de una manera o de otra luego podéis hacer un montón de joyas os voy a enseñar un montón de ideas por ejemplo con pulseras yo he cogido estas pulseras y con resina v la voy a pegar de esta manera entonces ahí le pongo un poco de rayos v se seca así cuando esté seco como ahí me da miedo que se despegue pues lo que voy a hacer es ponerle pero veis queda precioso y veis el grosor de la flor pues es muy gruesa que con el otro sistema pues se queda más planita luego lo que voy a hacer que sean unas o que sean otras es echar otra capa de resina v por detrás veis para que cubra bien el metal con la flor lo secamos veis esta es la que hemos hecho sin el molde y pues hacemos exactamente lo mismo la otra era la del molde esta es sin molde pero hacemos exactamente el mismo proceso la pegamos así y una vez pegada le ponemos alrededor si no queréis hacer pulsera esta por ejemplo pues voy a hacer con resina v voy a pegarla en un anillo en un soporte de anillo y entonces hacemos lo mismo pegamos el anillo con resina v lo secamos con la lámpara de rayos hacemos lo mismo le ponemos alrededor con el s con el para que quede bien pegado y luego pues ya solamente tenéis que poneros vuestras joyas anillos, pulseras o pendientes o collares o lo que queráis hacer pero veis el resultado es muy chulo muy bonito a mis amigas les encanta si queréis hacer por ejemplo pendientes pues solamente tenéis que hacer un agujerito aquí os voy a enseñar un modelo que he hecho con los corazones de las margaritas que hemos hecho antes le pongo el palito del pendiente por ejemplo si queréis hacerlo que no sea colgando pues podéis hacer de esta manera y de esta manera tenemos un pendiente veis bueno pues distinto con palito como yo le llamo en vez de colgando que queréis colgando pues le ponéis directamente en la anilla le ponéis el ganchito otra idea que os voy a dar es haciéndolo todo 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 con resina uve entonces para eso voy a coger el modelo de las flores de vogambilia que como veis son flores que no tienen mucho mucha humedad mucha agua estas hojas entonces pues podéis cogerlas directamente y hacerlo directamente sin meterlas a secar como hemos hecho con las otras entonces algunas cuando secan al natural así pues se quedan más arrugaditas otras menos depende yo aquí voy a coger pues una que está menos arrugada más planita y hacemos lo mismo solo que aquí vamos a hacer una cara puesto que es con resina uve no hace falta hacer como hemos hecho antes la base y luego ponerle la resina por encima simplemente es echarle resina uve por una cara hasta el borde lo secamos con la lámpara luego le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado entonces aquí no hay que recortar aquí vamos al borde esto podéis hacerlo con las otras flores también que hemos hecho antes directamente o sea podéis hacerlo de las dos maneras y luego pues lo mismo utilizarlas para lo que queráis aquí por ejemplo yo voy a coger estas dos que tienen el rabito le voy a poner resina uve en el rabito para que quede más más rígido y le voy a poner por ejemplo estos ganchitos veis para hacer pendientes entonces ahí en el ganchito voy a poner una gota de resina uve le meto el palito que antes hemos puesto simplemente o si no hacemos un agujero por ejemplo y tenemos pendientes bueno pues os voy a dejar aquí un montón de modelos y de ideas para hacer pendientes con flores naturales que vosotros secáis o con flores naturales que compráis ya prensadas y bueno os dejaré todo 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 todos los materiales que he utilizado de Resin Pro también os dejaré el vale descuento por si queréis pedir en la página de Resin Pro para que tengáis descuento de 10% y bueno pues poco más os dejo descubrir todos estos modelos todas estas ideas para que hagáis un montón de joyas con flores naturales de Resin Pro Bueno, como veis, podemos hacer cosas muy, muy chulas, muy bonitas para este verano Espero que hagáis muchas, 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 muchas Que estéis preciosas con vuestras flores, pulseras, pendientes, de todo, de todo, de todo Y yo os espero en mi próximo vídeo Nos vemos en septiembre Que paséis un feliz verano Adiós, hasta pronto Adiós